Música Bueno pues ya iniciamos con las primeras grabaciones del día de hoy Por aquí con la familia Rodríguez Alonso El día de hoy van a ir al perdón de su hijo Aquí se encuentran preparando el caldo de camarón El día se encuentran dorando las almohorias y las papas Gracias por ver el video Ya por aquí se encuentran lavando los camarones Bueno a ver este tía que están preparando en estos momentos Si estamos preparando este caldo de camarón Para este Perdóname hija Perdón Perdón Vamos a ir ahí en el perdón Este aquí está la muchacha La tembuna La tembuna Y ella va a ser mi nueva Es mi nueva Bueno y a ver este Cómo se siente ya este día que su hijo ya se casó Estoy feliz Muy contento Estoy feliz y muy contenta Y estoy preparando pues estos alimentos Este camarón Un rico caldo de camarón Que va a ofrecer a los familiares Para los invitados que van a venir aquí De la novia Bueno y aparte que van a dar a los invitados tuyos Que te van a venir a acompañar el día de hoy Un saludo Más No No Más No 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 Bueno, pues en este momento ya se encuentran por aquí pisando las verduras. Bueno, pues aquí ya estamos preparando un rico camarón que mi tía Rosa Don Sotoque les va a ofrecer a los familiares de la novia, ya que en la noche se casó mi primo y mi tía Rosa Pairi Alperdón, allá en la casa de la novia, en la casa del señor Juan Silva y la señora María Soledad Morales. Ya por aquí en este momento se encuentran partiendo las verduras que se van a ocupar en el caldo de camarón. Bueno, pues aquí también se encuentra presente la señora Carmen. Bueno, a ver, saludos que le quieras mandar a tus familiares. Quiero mandar saludos para mi hermano Salvador Silva Vargas y para mi hermano Juan Silva Vargas. Mi hermano se encuentra en Moriton, Tennessee y otro mi hermano se encuentra en Salinas, California. Y esto. Quiero mandar saludos por parte de la señora Carmen. Carmen Silva Vargas. Carmen Silva Vargas. Aquí también hay unos momentos más, ya va a llegar la banda para empezar a amenizar por aquí en la casa del novio. La banda. La banda. La banda. La banda. bueno pues en estos momentos ya van a cambiar este a la novia la vestimenta purépecha como es la costumbre de aquí de los pueblos purépechas bueno a ver que este este unas palabras que quieran decir que este ya está cambiando a su nuera ya está cambiando este ya va a cambiar a mi nuera pero este va a cambiar a mi sobrita monica ahí está monica amor y tanta hija es más fuerte es igual como yo que está cambiando mi sobrita bueno pues aquí mi tía rosa este alonso roque este me dice que le voy a cambiar a la novia de que su hijo en la noche se casó y mi tía se encuentra muy contenta y alegre este por su muera que ya está aquí y ella le compró este lo que es un traje completo vestimiento purépecha la camisa a ella le compró y los zapatos también aquí dice la novia ya le vamos a cambiar para que en unos momentos ya vamos a ir en el perdón en estos momentos ya están cambiando a la novia a la novia a la novia a la novia por aquí le van a poner un muy bonito adelantar es un agua, una bonita en agua y desde el alta vamos a usar un poquito de las tachas porque es traje completo y aquí también mi tía le compró este hermoso reboso para su muera de pluma y de lleno y lo que se ve en esta no no y y y y Ya, ya, lo cambiamos a la novia, el traje completo que le compró su suegra, Rosa Alois Oroque, lo que es traje completo, camisa, delantal, zapatos, y el que está chupo, porque ella está muy contenta y feliz por su muera. Bueno, este, un agradecimiento que le quieras dar aquí a tu suegra por el cambio de ropa. Sí, le doy muchas gracias que me haya comprado todo esto y que también me da gusto estar con ella, es como, va a ser como mi segunda madre. Y lo quiero mucho, lo quiero mucho a mi nuera, lo quiero mucho. Bueno, aquí vamos a los dos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.